Hola, yo soy Camila. Yo soy Luis. Nosotros somos amigos, nos conocimos hace un tiempo, ¿no? Hace un par de meses en un programa de televisión. Sí. Y vimos que compartíamos mucho en común, como la música. Con generos musicales, por ejemplo. A ella le gustaba bastante Taylor Swift. A mí me gusta bastante Chiron. Así que encontramos una canción que justo la cantan los dos, que se llama... Everything Has Changed. Así que dijimos, ¿por qué no podemos hacer un cover de esta canción interpretando a los cantantes que nos gustan? Y así fue como se les dio idea. Pues bien, la fecha del lanzamiento de este cover va a ser el 9 de enero. Así que estén todos súper, súper, súper atentos, que va a ser espectacular. Espero en serio, en serio, que todos estos artistas que estamos haciendo les gustan bastante a ustedes. No se la pierdan porque está muy bueno. Y nos hemos esforzado mucho. Espero que les guste. Y nada, ya saldrá, ya lo verán. Gracias. Un beso. Chau. Chau.